Uy 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 uy, estamos ya que llegamos eh, a puntito del millón, mam 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 Ahí está el enfoque, bueno chicos que tal, estamos aquí viendo como llega el canal al millón de suscriptores Me dijo un amigo, oye porque no te grabas esto y tal, y digo, pues si me lo voy a grabar cuando llegue al millón Que hace ilusión tenerlo, así que mira, ahí estamos, 999, a ver que coja la cámara bien A ver, enfoca hostia, y le está costando eh, ahí está, madre mía, que nos quedan 547 Y estamos a 14, uy la droga, estamos a 14 de julio de 2015, son las 11 y 38 de la noche Y ahí está tío, míralo, vamos a recargar otra vez, vamos hostia que suba A ver, y está igual tío, que pasa, se ha bugueado, nunca voy a llegar al millón Nooo, el caso chicos es que al final me he ido a cenar porque digo, coño, tengo un hambre que me muerda Un poco voy a estar yo aquí recargando la página, ¿no? como un retrasado Ha llegado al millón, que coño, me he ido a cenar, ya que tenía mucha hambre, acababa de subir el vídeo Y no había cenado yo, y digo, bueno, pues volvemos, y a ver que tal va el tema Ahora mismo chicos, tenemos 900, vamos, 99.749, nos faltan 251 LOL chicos, acabo de actualizar y... Ya los tengo, venga no, que le he dado a inspeccionar el evento, que no... Pero que no subió todavía tío, como tardo tanto Como se nota ahí la experiencia de poner caras para las miniaturas Joder, no sé qué hacer tío, estoy aquí esperando a llegar al millón Y nada, que no se actualiza LOL, mira, aquí dentro de mi cuenta de YouTube Madre mía tío, que me faltan 68 LOL, joder, que son muy poquitos, eh La gente a última hora se está suscribiendo ahí como cabrones Vale chicos, esta es la hostia porque aquí sí que se actualiza a tiempo real Mira, mira, mira No, que han bajado los cabrones No te suscribáis ahora Qué cabrones, vale, han subido dos más A ver, madre mía, esto es un vicio Me puedo tirar aquí recargando, no, no menos Joder, ya está, tenemos ahí el punto en el que no voy a pasar jamás Venga, llegalo, wow, 40 Tengo 40 ya, 48 Cha-chan, cha-chan, cha-chan Cha-chan, cha-chan Cha-chan, cha-chan 24 25 18 12 11, vamos hostia 10 10, 10, 10, 10, ¿qué pasa? 10 8 10 Yo la verdad nunca me hubiera esperado llegar a esta cifra en su sueño para mí Vete a tomar por culo, recarga la voz ¡Pum! ¡Milo! ¡No! ¡No estaba quedando de coña! Un millón 3 ¡Lol! ¡Ja, ja, ja! Que aparece ahí Es poco avistada Un millón, chicos ¡Un millón! Pues la verdad que me siento igual Tampoco yo que sé Es una cosa que tal Un millón Como que nada ha pasado a un cero más Y ya está, ¿no? Dios, que es un millón ¡Que es un puto millón! ¡Joder! Bueno, chicos Pues ya somos un millón Yo la verdad que nunca me hubiera esperado llegar a esta cifra Adquiero que no os voy a aburrir Con el típico argumento Simplemente, coño Un millón de suscriptores en YouTube Es que eso es como La meta Tan Meta, ¿sabes? Es algo que Que no Que no, que no Que está ahí Pero, pero no Y ahora que llego Pues no sé O bailemos un poquillo, ¿no? En realidad es bastante gracioso este plano Porque parezco un puto gigante Que así tocó el techo con la cabeza Pero es que lo que no sabéis Es que la guardilla El techo va en picado, ¿sabes? Entonces te pones aquí al fondo Y esto Puede medir Yo que sé, tío Uno cincuenta o algo así Entonces voy a decirle Hostia, ¿qué alto eres? No, coño Tengo una estatura normal Pero es que esto Va así como en picado, ¿no? No, pero ahora de verdad, chicos Pongámonos serios Porque esto Que acabamos de conseguir El millón de suscriptores Es el trabajo De tres años Es la constancia Es la dedicación Es el esfuerzo De tres años Que junto con vuestro apoyo Ha formado el canal Y ahora tenemos Un millón de suscriptores Es como la meta Que cuando empiezas Dices Mira, tío Si yo algún día Consiguiera eso Es que no se puede expresar Con palabras Y ahora que lo tengo aquí delante Y que lo hemos conseguido Entre todos No se puede expresar A una cámara El sentimiento que tengo Ahora mismo Y este blog Aparte de para deciros Lo que os acabo de decir Es también para informaros Sobre el especial Un millón de suscriptores Antes de que me matéis Antes de que Sigáis con la duda No, chicos Esto no es el especial Un millón de suscriptores Esto simplemente es un blog Porque tengo que contaros Varias cosas Sé que si no hubiera hecho Este vídeo Si hoy subo un like De Colo Y de Apansuar De Blancos De lo que sea Todos El 90% De los comentarios Iba a ser Oye, Gref Que has llegado un millón ¿Eh? ¿Dónde está el especial? Y el especial un millón Oye, Gref ¿Qué tal? Y el especial Y yo pues haría ¡Pum! Explotaría la cabeza Y tengo que informaros Al respecto Me he rayado muchísimo la cabeza Con el especial un millón Porque como es esa meta Tan cojonuda De alcanzar en YouTube Hay que hacer un especial Digno Y bueno Una lluvia de ideas Un montón de cosas Y al final Voy a hacer Lo siguiente El especial un millón Van a ser varias cosas Pero sobre todo A una de ellas Chicos Le he cogido De especial Cariño De ilusión Va a ser Un directo benéfico ¿Qué coño es esto? Bueno Pienso que es una causa Muy bonita Hacer un directo No creo que sea en YouTube Sería en otra plataforma Como por ejemplo Twitch Que me da los medios Que necesito Y sería un directo Bastante largo De en plan 4 o 5 horas Y todo el dinero Que recaudara Con ese directo Además vosotros Podréis aportar Vuestro pequeño granito De harina Tivaréis las donaciones Lo donaré A alguna organización Tipo Juega Terapia Y joder Creo que es algo Bastante bonito Para hacer En parte Para el especial Un millón Tranquilos Que ya lo anunciaré Por el canal Haré un planning Muy chulo De en plan 5 horas de directo Y haré cositas Que os gusten mucho En el canal Como Random Challenge Para Colocity En general Un montón de cosas Haré un planning Muy chulo Y entonces Yo lo avisaré Os diré Mira chicos Tal día En tal plataforma Vamos a hacer Este directo Os espero A todos allí Y luego al final Del directo En Twitter Pondría todo Lo que hemos recaudado Al final Y lo donaría A alguna organización Tipo Juega Terapia Como ya os digo Entonces joder Creo que es algo Bastante bonito Pero la cosa No se termina aquí Para nada Sabéis que el fondo De los vídeos Estas paredes Que tengo aquí Le tengo bastante cariño Porque lo tengo Todo lleno de posters Ahí los veis Día a día En los vídeos Lo que he pensado chicos Es hacer una foto Mosaico Con todos vosotros No se chicos Si estáis al tanto De lo que es Una foto mosaico Una imagen Os la voy a poner En pantalla Vale Es como una imagen Que está formada Por muchísimas Hostia puta Que casi me quedo En el sitio Ahí tomando aire Y yo casi me ahogo Pero bueno Como sigue diciendo chicos Esto es un ejemplo De una foto mosaico Es una imagen Formada por muchísimas Imágenes Cuadraditas Pequeñas Si la ves de cerca A lo mejor no lo ves claramente Pero la alejas Y ves claramente La imagen Que simula Os imagináis Lo guapo Que estaría Que donde tengo Todos estos Poster De fondo Que a mi me encanta Esto para el fondo De los vídeos Tuviéramos un poster Todos nosotros Es decir Con un montón De imágenes Que pusiera a lo mejor Un millón Y el logo De Gref O sea Lo habéis pensado De eso Lo guapo Que quedaría Aquí detrás Y ya está chicos Es la segunda idea Que tengo Para el millón De suscriptores Necesito Que todos Los que Quereis salir En este poster Que colocaré Al fondo De la habitación Que va a quedar Tan guapo Tío Del tamaño De este De keep calm and watch Gref Pero uno con todos Nosotros Necesito Que me enviéis Las imágenes Al correo Que estáis viendo Ahora mismo En pantalla Oye Gref ¿Y qué tipo De imágenes necesitas? Las que te dé la gana Te haces unos selfies Ahí Tú no guapos Los envías por correo Y luego saldrás En el poster Que haré un vídeo especial Enseñándolo Va a tardar un poquillo Pero es que es una idea flipante Puede quedar Tan guapo Ahí de fondo Es que va a ser increíble De verdad chicos Eso Claro Si ponéis de vuestra parte Necesito Que me penséis el correo De imágenes vuestras Y por último Digamos la tercera parte La tercera idea Que tengo para este especial Es un vídeo Que subiré al canal de Gref Porque os he dicho Que el directo Lo haría a lo mejor En Twitch Luego el poster Y también quiero tener Un vídeo Que sea en especial Un millón Ahí no os voy a decir Lo que voy a hacer No va a ser nada Del otro mundo Porque lo otro Ya es bastante Pero bueno Lo dejo ahí en la intriga Y poco a poco Os iré informando Sobre todo Ahora mismo chicos Lo que podéis hacer Si queréis colaborar Enviadme Vuestras fotos Al correo Que estáis viendo en pantalla Una vez más Y empezaré Ese póster Que va a quedar Fortunísimo Nada más Quería hacer este vídeo Para que No tengáis la preocupación Del especial un millón Que vas a hacer Gref Porque es que Iban a ser todos los vídeos Petados de eso Incluso sigáis a cabrear Conmigo Así que nada chicos Espero que os haya encantado Muchísimas gracias Coño de corazón Por todo lo que estamos Haciendo juntos Que esto dura un montón De ilusión por YouTube No se me va a ir de coña Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós No se me va a ir de coña ¡Suscríbete al canal!